Vamos a conversar con Pablo Reguera, Secretario General del SOEA. Pablo, a los aceiteros les tocó estar entre los sectores imprescindibles. Sin ninguna duda, nosotros sabemos que pertenecemos a las multinacionales o a aquellas empresas que generan comida, como en este caso un supermercado o aquel que fabrique todo lo que, como se dice, del gobierno, lo que tiene que ver con alimentos, así como el de la estación de servicio y un poco más allá, si querés irte, nosotros que siempre andamos aplaudiendo a todo el mundo, como a los médicos y a las enfermeras, que sí, ellos desgraciadamente se van a tener que enfrentar cuando una persona realmente tiene un problema de salud. En este caso, lo que uno está haciendo en este momento, diciendo así, mirando el reloj, son las 11 menos cuarto, para que no vean que es una cosa grabada, pude llegar al sindicato aceitero a través de los controles para tirar y decirle a todos los compañeros y hacerle entender que a nosotros nos hubiese gustado mucho que hoy estuviéramos todos los trabajadores en su casa, todos, que no estuvieran trabajando en las empresas, en este caso aceitera. Pero entendemos que tenemos un compromiso muy grande con el país y el mundo y eso hace que hoy la responsabilidad nos demos cuenta del hecho de estar en una multinacional, de que tenemos responsabilidades, no solo nacionales, sino también responsabilidades internacionales, que hoy la bajada del gobierno, del mismo presidente, nos está pidiendo la colaboración de que trabajemos, y yo no creo que una fábrica se llene más de plata o menos por 15 días más o 15 días menos. Sí entendemos que es un momento en que tenemos que mostrar qué grado de responsabilidad tenemos nosotros, hacia adentro y hacia afuera. Cuando hablan de ser solidario, tenemos que pensar exactamente eso. Entonces, yo qué le pido a los compañeros hoy, que dentro de fábrica extremen las medidas a través de los dos ingenieros de seguridad que no pudieron llegar al sindicato, porque uno de Rosario, el otro de Bermúdez, y en los controles le hicieron volver, que ellos querían estar conmigo acá. Ellos están manteniendo todo el tiempo conversaciones a través del teléfono con todos los ingenieros de seguridad de cada fábrica y viendo cómo endurecer los protocolos de sanidad. Por eso nos están pidiendo a nosotros, o a mí en este caso, de que le diga a los compañeros que tengan cuidado cuando van a tomar mate todos juntos, si cada cual puede llevarse su mate, va a ser mejor que traten de mantener la distancia, pedirle a las empresas que ya nos están pidiendo ellos, que si algún compañero puede comer en el lugar del trabajo y que esté lo suficientemente ingenezado, y no ir a un comedor donde pueden estar todos juntos, y si le toca ir al comedor, que mantengan las distancias. Vamos a tratar de extremarlas a medida, porque yo tampoco estoy viendo muy bien a muchos compañeros que hoy están en la casa, todo el día, sabiendo de que mañana no tienen un peso en el bolsillo porque no están trabajando, que son aquellos cuentapropistas. Así que en este momento, donde todo vamos a perder, acá nadie va a ganar, desgraciadamente, y hoy nos toca a nosotros, como decíamos recién, estar como el compañero del supermercado que tiene que estar atendiendo al que vaya, al que vaya a comprar sin saber en qué condiciones está. El de estación de servicio, los controles que están haciendo sanitario en la calle y, como decíamos recién, los enfermeros y los médicos. Así que, por favor, le pido que tengamos el mayor de los cuidados. Creo que si estamos dentro de nuestro puesto de trabajo y no tenemos demasiado contacto, más allá que el compañero que va a tener, un contacto más cercano del camionero, que tenga todos los elementos de seguridad, que tome la distancia suficiente para no tener un contacto, como se está pidiendo, menos de un metro, que siempre estemos más de un metro. Nada más, nosotros desde acá vamos a hacer todo lo que es posible, los teléfonos están abiertos, aquel que no tenga el teléfono, el delegado que no tenga el teléfono de Pablo Reguera, que lo pida al compañero. Vamos a estar las 24 horas, compañero, en línea, continuamente, por cosas serias, por cosas que sirvan. Y si en caso que hay que intervenir en algún lado, porque hay algún compañero que no está bien, está enfermo, no se sienta bien, seguramente vamos a hacer lo imposible para llegar a ese compañero y ver de qué manera lo contenemos. Pero todas las empresas, hay una cosa que quiero que quede bien claro. Bueno, nadie quiere tener un enfermo dentro de la fábrica porque esa fábrica va a entrar en cuarentena. Así como entró el Bukebu con 400 personas, nosotros la tenemos muy clara, que las empresas van a extremar las medidas para que nadie se enferme o que vaya enfermo o que salga enfermo. Porque sabemos perfectamente que hoy, un enfermo de coronavirus, lo primero que hacen es ver con quién estuvo los últimos tiempos. Así que, por lo tanto, compañeros, tengamos eso, acompañemos las medidas de la fábrica. Nosotros, individualmente, tratemos de mantener la higiene lo máximo que podamos. La mano a la mano, como se dice, tener nuestro barrijo, tratar de no estar junto con el otro compañero. Si vos te cuidás, está cuidando tu compañero y está cuidando tu familia. En este caso, tenemos que ser más solidarios que nunca. ¿Por qué? Corre en riego la vida, la salud corre. Así que, más que nunca, hoy, no estamos nosotros... Es decir, si nos quedamos en casa y no nos movemos de casa, nos vamos a salvar. Nadie está diciendo eso. Sabemos que esto va a seguir después de estos 14 días. Se verá si se toma la medida más extrema o no. Es probable. Ojalá esto sirva para aclarar, como todo el mundo dice, y contener a aquellos que están enfermos y que no se siga propagando este bendito virus que somos nosotros los que llevamos de un lado al otro. Y no es que andan en el aire. Somos nosotros los que estamos llevando de un lado al otro. Pablo, anoche se aumentaron las medidas de sanidad en los puertos, propiamente. Se espera que se extiendan también a los accesos a las plantas. Sí, sí, sin ninguna duda. Nosotros estamos tratando, como decimos, tratando de hablar con el Ministerio del Trabajo de la Nación, con el Ministro del Trabajo de la Provincia. Estamos buscando la manera de qué manera podemos que esto, digamos, cada vez esté más allí en la puerta mirándose un compañero o alguien que baja o alguien que entre, ¿no? Porque ese es el tema. Estamos pidiendo que haya la menor cantidad de trabajadores dentro de la fábrica. La menor cantidad de trabajadores dentro de la fábrica. Le estamos pidiendo a las empresas, caso contrario, seguramente vamos a estar haciendo la denuncia al Ministro del Trabajo y que caiga con toda su fuerza. Porque acá estamos tratando de hacer un esfuerzo entre todos. Sabemos que el compañero de la UOCRA, si no trabaja, no cobra. Sabemos un montón. Pero se trata de la salud, se trata de la vida. Por eso estamos pidiendo también que no nos vean como un enemigo cuando decimos al compañero que está haciendo un montaje o algo entre las fábricas, que traten de ser lo menos posible. En este momento tenemos que poner lo mejor de cada uno porque si no, seguramente vamos a recibir lo peor que nos puede pasar. Algunos compañeros estaban pidiendo que los sindicatos directamente pararan los puertos, pero eso institucionalmente no se puede hacer por situaciones legales. No, no, no. Nosotros tenemos directiva del gobierno y esas cosas no podemos hacer porque lo podemos hacer, como se dice. De poder se puede. Pero, pero, lo que podemos llegar a tener de parte del gobierno, de parte de las empresas, si incumplimos en un momento como esto, no tenemos idea de lo que puede llegar a pasar. Si todos los sindicatos y el gobierno nos dan la veña que se puede decir que en los puertos no se van a trabajar, como también en los supermercados, como también dejar que atiendan a los médicos, porque todos tenemos el mismo derecho. Si, digamos, si los aceiteros decimos que no vamos a ir a trabajar en el puerto, seguramente los del supermercado también van a decir ¿y yo por qué tengo que trabajar? ¿y de la estación de servicio? ¿yo por qué tengo que trabajar? Y todo el mundo, ¿por qué tenemos que trabajar? Entonces, allí es donde tenemos que tener cuidado. A nosotros nos toca trabajar, como desgraciadamente le toca a estos compañeros de los super, como volvemos a decir, de la estación de servicio y los médicos. Entonces, pasar este momento lo más cuidadoso posible y con responsabilidad. No, hay que extremar las medidas dentro de la fábrica, dentro de las casas, cada vez que salimos a hacer un mandado, volver rápido, como dices, higienizarnos, lavarnos bien la mano, porque eso no es que está dentro de la fábrica, puede estar en cualquier lado. Ese es el problema, si más tiempo estamos en nuestra casa, si, como decimos nosotros, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, allí creo que estamos haciendo la cuarentena. Muchos compañeros pedían que por lo menos se tomaran más medidas sanitarias. ¿Eso está sucediendo? ¿Están aumentando las medidas? Sí, sin ninguna duda. Y creo que las mismas empresas están tratando y viendo de qué manera pueden fomentar más medidas todavía, porque como acababa de decir yo, los más perjudicados que va a haber si en el caso que aparezca alguien enfermo con el coronavirus van a ser las empresas, porque se van a poner en cuarentena sin ninguna duda. Gracias. No, no, gracias. Y le pido a todos los trabajadores y a todas las familias de los trabajadores que pongamos lo mejor de cada uno y que tratemos de cuidarnos, porque ese es el tema. Es lo mejor que nos puede pasar.